que bueno que continúan en sintonía esto es realidades y señores debemos destacar que días atrás ocurrieron varios accidentes de tránsito que robaron la vida de al menos siete personas increíblemente todavía la velocidad y la falta de prudencia sigue cobrando vidas vidas de gente joven y otros que se desplazan de un lugar a otro que no tienen que ver que a lo mejor andan con cautela con las medidas preventivas y otro entonces les impactan y ahí ocurren estos accidentes de tránsito que dan al traste con su vida siete personas perdieron la vida durante varios accidentes de tránsito algunos de ellos en carreras clandestinas de motocicleta siete es el número de estas víctimas durante accidentes de tránsito ocurridos en la carretera turística y otros en la vega alegadamente durante una competencia de motocicletas perdieron la vida Joel Gutiérrez de diecinueve años de edad y su acompañante Rafael Antonio Díaz Gil de veintidós quienes se desplazaban en un motor en el que supuestamente disputaban la carrera también murió la pareja de esposo Johanny Ventura de veintiocho años y Alvanelis Marte de veintiuno al ser atropellados y resultando con heridas de gravedad de un hijo de ambos de cinco en el mismo hecho resultaron lesionados Giovanni Hernández Santos de treinta y cuatro años y también Nairobi confesora Marte de treinta y seis vamos a escuchar las des desgarradoras declaraciones de los familiares nuevamente grave en el hospital de niños y cuando ya ellos bajaban de allá para acá venía un tipo de que calibrando según las visiones que hay entonces se los llevaron a los tres ya yo sé que murió de una vez ellos dicen que no pero yo supongo que murió de una vez el marido ya tú sabes partió por todos los lados por un ojo que uno se cansa de aconsejar a la juventud para que cojan control en esos motores por los motores está acabando con la juventud antes eran los viejos que enterraban los joven ahora son los viejos están enterrando los joven porque llevan una vida muy rápido la regla de la policía cabe que vea un motor en mala opinión o levantando calibrando de veras de meterlo el bote y yo no da el motor porque para eso que está la lección llama para ponerme justicia y esos casos y todo el tiempo van a pasar y van a seguir pasando ahí perdieron la vida el bebé está grave en el hospital y perdieron vida más personas con ellos con su esposo y su hijo el esposo murió se quemó los esposos miren porque él no hacía daño a nadie porque su niño está muy grave también yo supe de que el niño está grave también porque se murió la mujer de también en el accidente mientras que el otro accidente ocurrió en la vega allí murió la pareja de esposos josé luis jenao y angelina frías también falleció josé miguel frías hermano de la mujer de acuerdo al informe de la dgc el hecho se produjo en el momento en el que el conductor de un vehículo atropelló a los tres que se desplazaban en una motocicleta señores hay que tener mucho cuidado mucha precaución sobre todo ahora durante los fines de semana que la gente en ocasiones mezcla la velocidad con alcohol y hablemos sobre el tema de la delincuencia y es que la policía nacional sorprendió a dos hombres mientras realizaban un atraco a una mujer en un sector de santiago oeste y los detuvo estos apresados fueron identificados como williver pérez bonilla y joel alexander vázquez hueverete de 18 ambos residentes en cien fuegos estos fueron sorprendidos por una patrulla policial cuando despojaban de sus pertenencias a una mujer en la calle 14 el sector fondo de la botella las autoridades policiales hicieron un llamado a la población a seguir el curso de las querellas contra los delincuentes tenemos las declaraciones del coronel calvo pérez quien es el vocero del comando cibao central la institución del orden le hace un llamado a los ciudadanos para que luego de ser objeto de una de un despojo un atraco un delito que se presenten a formalizar su denuncia en la dotación policial para así luego de formalizada la denuncia darle el debido seguimiento a dicho caso y a este llamado realizado por el coronel de la policía nacional se suma el sacerdote javier váez quien es el párroco de la iglesia santa marta que está ubicada justamente en un sector de la parte santiago oeste este le pide a la población que haya sido víctima de la delincuencia acudir continuar con el curso del proceso de querella pues quienes al principio van y luego lo dejan así por el cansancio por no continuar yendo a hasta los destacamentos entonces estos delincuentes son liberados el proceso se cae y comienzan a decir que la policía no trabaja es el señalamiento realizado por el sacerdote vamos a escuchar el problema de la delincuencia debe ser empoderado por todos no podemos tirar la bola caliente a una persona hay asaltos la policía está trabajando la fiscalía está soltando un ejemplo un ejemplo tenemos ejemplos personas que desisten aquí está aquí hay ejemplo de ello hay ejemplo de ello el sacerdote explicó que la finalidad es que los delincuentes puedan ser sometidos a la acción de la justicia en esto a todos a unirse al combate de los hechos delictivos a denunciar los hechos ante las autoridades pertinentes y ahora vamos a moca donde solicitan la construcción de una carretera posiferando consignas los residentes en la comunidad de zafarraya en conjunto con organizaciones populares iniciaron un plan de lucha por la construcción de su carretera sobre todo un tramo que los derrumbes podrían paralizar el tránsito y provocar el colapso de viviendas por lo que esperan la pronta intervención de las autoridades del ministerio de obras públicas destacan que podrían realizar manifestaciones más contundentes en caso de que las autoridades hagan caso omiso a sus reclamos tenemos las declaraciones no han habido varios muertos han habido fuego ni los bomberos ni ambulancias ni taxi puede llegar a esta pequeña comunidad que es un pedacito de carretera al señor presidente al gobernador al síndico que tomen carta en el asunto nos encontramos la comunidad de zafarraya una comunidad trabajadora de hombres honestos que trabajan las 24 horas para poder sacar los productos que comemos en la ciudad de esta comunidad y no pueden sacarlo porque la condición de su carretera no se pueden transitar y ahora vamos a la vega donde también reclaman la construcción la intervención de un puente que está al borde del colapso el puente sobre el río camu todas las fuerzas vivas de la comunidad de sabaneta de la vega en conjunto con municipios de otras localidades pidieron a las autoridades construir el puente sobre el río camu el cual está a punto de colapsar y provocaría que decenas de comunidades quedaran sin ningún tipo de conexión además de pérdidas en la economía de las provincias de la vega y también hermanas miraval según establecen este puente fue construido hace ya varias décadas y que tienen alrededor de 20 años entonces solicitando el cambio de dicha estructura por las condiciones en las que se encuentra nosotros hemos dicho que no nos detendremos en esta lucha hasta no ver los trabajos del puente comenzado pero no trabajos en teoría no trabajos en la práctica no trabajos en una rueda de prensa no trabajos en un primer picazo segundo tercero o cuarto porque ya esos hemos visto mucho sino trabajos de equipos pesados y esta construcción de puente esta urgencia limpiaron esto ya tiene un sinnúmero de limpiaron aquel solar ya de nuevo está lleno entonces nosotros no podemos esperar más es como decía el pastor esta es la segunda ejecución de la agenda plasmada que tenemos en tanto que las autoridades municipales de la vega han iniciado un programa de embellecimiento de áreas verdes el alcalde de la vega kelvin cruz dispuso una amplia jornada de mantenimiento a las áreas verdes de dicho municipio como parte del proyecto de embellecimiento de la ciudad que está realizando con la como la conocida rotonda vegana en la entrada oeste ubicada en la avenida pedro a ribera además cruz destacó que siguen trabajando las brigadas de bacheo en las zonas críticas y de mayor tránsito en la vega para evitar justamente la ocurrencia de accidentes de tránsito para mantener una ciudad limpia organizada y buenas condiciones para su ciudadanía con esta información nosotros ponemos punto final a la entrega de este sábado 18 de septiembre de realidades como siempre agradecerles el favor de su sintonía e invitarles a que el próximo sábado estén ahí con nosotros a través de luna tv canal 53 el canal de los campeones es un placer para todo este equipo poder llegar hasta sus hogares y cumplir con el deber de mantenerles informados pasen feliz resto de la noche feliz resto de este fin de semana y desearles que dios les bendiga